Bueno, vamos a hablar de una actividad que se acerca y que ya justamente estaba consultándole al invitado de la tarde, todo lo relacionado a algo que sin duda yo creo que va a convocar a muchas, muchas personas, tanto de Asunción como de otras partes. Por eso todas las cosas de una actividad muy interesante. Muy cultural, muy interesante, así que ya le agradecemos al historiador Juan Manuel Talavera que hoy nos acompaña para hablarnos de lo que va a ser la noche de los palacios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, súper bien por aquí. Gracias Sol, gracias Rolando. Y a ver, la noche de los palacios, el nombre que le damos a esta actividad que se viene el otro sábado, el sábado 2 de diciembre, y que en verdad es una actividad de cierre de un proyecto que estaba yo realizando con un arquitecto, Agustín Albornoz, que es mi colega en este proyecto, forma parte de esto de proyectos concursables, fondos concursables de la ciudadanía que tiene la Secretaría de Cultura, y consistía esto en recorridos que teníamos dos veces al mes en el centro de Asunción, pero enfocado exclusivamente en inmuebles con un valor patrimonial. O sea, que no sea el recorrido típico de Panteón, Palacio de los Héroes, sino que también hablar de edificios que también forman parte de nuestra historia, sobre todo del patrimonio arquitectónico. Me encanta. Y hablar de esta, estamos viendo algunas imágenes de algunos inmuebles. Me comentabas previamente, ¿el circuito consta de cuántos inmuebles que vamos a poder visitar? Sí, la idea es que esta noche en los palacios sea justamente, vamos a tener habilitados de cinco a seis espacios, o sea, de todo este itinerario que habíamos hecho en estos últimos meses, la idea es habilitar cinco o seis que estén abiertos en paralelo a ver cómo espacios culturales vamos a tener ahí algunas propuestas culturales, ya sea performance, actuación de cuarteto de cuerdas, muestras de obras artísticas, y en paralelo a eso, mi colega y yo, vamos también a estar haciendo recorridos guiados, entonces la gente puede elegir o hacer por su cuenta el tour, digamos, estos espacios, o si no, sumarse a las guías que vamos a estar haciendo nosotros. ¿Los lugares ya están definidos o están todavía analizándose? Sí, ya están definidos los lugares, no queremos nomás lanzar todo, spoilear. Sí, ayer, justamente la foto que estamos viendo aquí, que es de uno de los lugares que vamos a recorrer, cuando vine ayer a la siesta, ya fuimos hablando de esta, que es la mansión Celario, y hoy traía otras imágenes de la oficina de correo. ¿Vos sabés que uno cuando recorre el centro de Asunción muchas veces ve edificios que te dan mucha curiosidad, y uno no se imagina lo que es por dentro? A mí me da mucha curiosidad cuando recorro y veo y de repente alguna fotografía sale y una cosa impresionante. Claro, y no solamente, o sea, tenemos efectivamente edificios que por fuera nos llaman la atención, pero por dentro ni nos imaginamos como el caso era de esta mansión Celario, y después otros aspectos también que de repente desconocemos incluso la historia, o sea, saber que eran de repente palacios, que eran mansiones, que eran residencias de comerciantes, gente que vivió hace muchísimo tiempo entonces, y arquitectos que estuvieron justamente dándole una nueva cara también a la Asunción de, o sea, fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, y que vemos que de repente algunas yacen olvidadas, pero tienen tanta historia y tanto valor arquitectónico sobre todo. Uno ve a veces, estas sí, obviamente las que formarán parte del recorrido, están en unas condiciones realmente presentables, bellas, y hay otras tantas que ojalá en algún momento, ¿verdad?, también se puedan ayornar, se puedan acondicionar, porque son realmente joyas arquitectónicas de Asunción y de Latinoamérica, me animo a decir, ver, Asunción tiene estas joyas en cada rincón, y qué lindo que podamos destacarlas también, ¿no? Sí, justamente a eso apuntamos, o sea, está la famosa frase de nadie valora lo que no conoce, entonces queremos contar estas historias para que también nos apropiemos de lo nuestro, porque el concepto justamente de patrimonio es que está relacionado con la identidad local, o sea, estas casas también forman parte de nuestra historia local, y ahora estamos también viviendo un proceso lindo de revitalización del centro, o sea, estamos trayendo esa discusión, digamos, a la mesa, ahora con el proyecto de Palma Brilla, que se están, digamos, quitando los cables, el cableado eléctrico, o sea, que se hace el tendido subterráneo, entonces hay como que esa intención de ir también revitalizando el centro, y eso forma parte también de lo que tenemos del patrimonio. ¿Cómo se hace para participar, para, si yo quiero ir a este recorrido, para que la gente en casa se está preguntando también cómo puedo hacer para formar parte de esto? Sí, esto es una actividad libre, es gratuita, no hay cupos, síganos en nuestra página, Belluras del Cha, en Instagram, que como les dije, es el nombre luego del proyecto, el cual deriva la noche de los palacios, repito, Belluras del Cha, y ahí justamente estamos pasando todas las informaciones, como les dije, la actividad va a ser el sábado 2 de diciembre, 6 de la tarde a 11 de la noche, y es, repito, cupo libre, o sea, no hay cupo, va a estar habilitado para todas las personas que quieran ir, y como les dije, una idea que sea actividad familiar también. ¿Va a haber un punto de partida? Lo que vamos a tener sí es un punto de canje en la Plaza de la Democracia, porque vamos a estar también teniendo unos kits, para, eso sí, limitados para la gente que quiera conseguirlo, y también vamos a tener ahí nuestro puesto de información, porque también trabajamos, estamos en colaboración con la gente AMCHA, con la gente de la Secretaría de Turismo, también con la Dirección de Turismo de la Municipalidad, o sea, es bastante diverso el grupo, y si nuestro punto central de información va a estar en la Plaza de la Democracia. Perfecto, la invitación está hecha, actividad libre y gratuita, este sábado 2 de diciembre a formar parte de esto, y ojalá que a través de esto también se realicen otras actividades similares. Por supuesto, a eso apuntamos también. Muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes por el espacio. Tenemos más noticias.